La situación en nuestro país va de mal en peor, México se ha convertido en los últimos años en uno de los más violentos y peligrosos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y Neji, es posible que 2018 romperá el récord, en caso de que supere los 31.174 homicidios registrados en 2017, con los cuales se colocó en el año más violento de la historia. ¿Qué pasa si las cifras no fuesen alarmantes para los ciudadanos? De acuerdo con La Silla Rota, este 2018 en México fueron asesinados 17 periodistas. Lamentablemente, la mayoría de estos casos siguen impunes y sus agresores están libres por las calles. A continuación te decimos quiénes fueron los periodistas que perdieron la vida en 2018, José Gerardo Martínez, Ciudad de México, 6 de enero. Carlos Domínguez Rodríguez, Tamaulipas, 15 de enero. Leslián Pamela Montenegro del Real, Guerrero, 5 de febrero. Leobardo Vázquez Hachin, Veracruz, 21 de marzo. Juan Carlos Huerta, Tabasco, 15 de mayo. Alicia Díaz González, Nuevo León, 24 de mayo. Héctor González Antonio, Tamaulipas, 29 de mayo. María del Sol Cruz Jarquín, Oaxaca, 2 de junio. José Guadalupe Chandé Z y B, Quintana Roo, 30 de junio. Luis Pérez García, Ciudad de México, 10 de julio. Rubén Patcawicz, Quintana Roo, 24 de julio. Rodolfo García González, Guanajuato, 6 de agosto. Javier Enrique Rodríguez Valladares, Quintana Roo, 29 de agosto. Mario Gómez, Chiapas, 21 de septiembre. Arturo Porcayo Aguiluz, Guerrero, 28 de septiembre. Jesús Alejandro Martínez Jiménez, Nayarit, 1 de diciembre. Diego García Corona, Estado de México, 4 de diciembre. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas señaló que más allá de la tragedia de las vidas perdidas, estos asesinatos afectan la búsqueda de la verdad y el intercambio de información en las comunidades y países donde ocurren. México, tan violento como Afganistán para los periodistas. El país más mortífero para los periodistas este año fue Afganistán, donde ocurrieron 16 asesinatos. México fue el segundo país con 11 muertes de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, FIP. La FIP contabilizó en su último informe anual, un total de 94 muertes de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la mayoría perdió la vida en asesinatos selectivos, atentados con bombas y fuego cruzado este año, 12 más que en 2017. Otros países que integran la lista de los países más peligrosos son Siria con 11 casos, India y Yemen con 8, Estados Unidos con 6, Pakistán con 5 casos, Brasil y Filipinas con 4 ejecuciones. Durante los últimos seis años hubo una disminución general en asesinatos por razones laborales de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, desafortunadamente se incrementaron de nuevo en 2018, según la FIP. En 1990, la Federación comenzó su conteo anual, por lo que resaltó que el año con más asesinatos relacionados con el trabajo periodístico fue 2006 con 155 homicidios. Irak, donde 309 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en el último cuarto de siglo, ocupó durante mucho tiempo el primer lugar en la lista anual de la Federación, esta vez solo una fotoperiodista perdió la vida en aquel país. Las cifras destacan que aunque 2018 supuso un aumento a nivel mundial, el total se mantuvo en los dos dígitos por segundo año consecutivo. La FIP dijo que el nuevo informe mostró que los periodistas enfrentan peligros además de los riesgos de informar desde zonas de guerra y cubrir movimientos extremistas. Con información de sopitas, el financiero, notisistema y la silla rota fotos, Alberto R.O.A.F.R.N.A.N.D.O. Carranza G.A.R.C.A.Y.S.A.B.L.M.A.T.O.S.E.D.U.A.R.D.O.G.U.R.R.R.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.